Conocer a los avances respecto a la investigación y acciones del Gobierno del Estado y alguno del Gobierno de la República relacionados con los trágicos hechos del día de ayer. Vamos a dividir esto en varias etapas o varios temas que abordar para darle un sentido lógico a lo que vamos a explicar. En primer lugar, en cuanto a la indebida transmisión de imágenes que circularon ayer, la Secretaría de Gobernación emitió una circular donde establece claramente las reglas a las que se deben sujetar los medios de comunicación en cuanto a la difusión de imágenes donde tengan que ver menores de edad. En cuanto a las investigaciones, debo señalar primero, el video que circuló no es el video original que se encontraba grabado. Se grabó con un celular sobre una pantalla. Es decir, es alguien que grabó reproduciendo el video. El video original y su fuente están en resguardo, en cadena de custodia con el Ministerio Público y no ha sido violado en ningún sentido. En este sentido, también debemos señalar que antes de que llegara la policía, que es el primer respondiente, hubo un lapso de tiempo en el que pudo haber, pues, alguien filmado sin que esté descartado hasta el momento que haya, que pudo haber sido algún policía o algún miembro de seguridad. Se están, ya se resguardaron los teléfonos celulares y están en análisis de los primeros respondientes y de agentes investigadores. Hasta el momento, ninguno de esos teléfonos ha arrojado datos que indiquen que transmitieron indebidamente esas imágenes. Sin embargo, no ha concluido. Ahora bien, este tema es competencia federal. Todo lo que arroja la investigación será enviado a la autoridad federal para que concluyan la investigación y las sanciones. En dado caso, que exista una sanción contra algún servidor o alguna responsabilidad de un servidor público estatal, será la federación quien la realice. Esto transparentará más la situación y las acciones y dejará sin tela de duda cualquier posibilidad de que algún servidor público haya cometido un ilícito. Seguimos en la misma postura que es reprobable que haya salido de ahí ese video. Primero, porque está prohibido expresamente por la ley y segundo, porque causó una indignación general incluyendo a este gobierno encabazado por el gobernador Jaime Rodríguez. Segundo, no necesariamente había... La arma utilizada no necesariamente pertenecía a la familia. Esto se hizo porque teníamos que agotar la investigación y para no satanizar de entrada a una familia que hoy también es víctima de una tragedia. Después de las investigaciones, se concluye que el arma sí pertenecía al papá del responsable de los hechos. Este señor es un profesionista, es una familia normal, que no tiene problemas. Es una familia que no tiene ninguna relación con alguna incidencia delictiva, que no haya antecedentes. Es una familia que no hemos encontrado conflictos jurídicos que hayan tenido. Es aficionado a la cacería. Dedicada a la cacería. Muchas de ellas registradas, el resto todavía no tenemos el informe de la Sedena. Es el muchacho también el aficionado a la cacería, por eso su destreza en el manejo de las armas. Esto nos explica mucho de las cosas que sucedieron ayer. Ahora, respecto de motivos, los motivos, el perfil del muchacho, cómplices y redes, a continuación les explico los motivos, todavía no están claros, tendremos que esperar a que terminen las investigaciones. No se han terminado de revisar las pertenencias personales que las tiene resguardadas el Ministerio Público y sujetas a servicios periciales al área de investigación por orden de un juez. Por lo tanto, tenemos que esperar a que concluyan para poder determinar los motivos. En cuanto al perfil, ya mencioné el perfil de la familia, se insiste que no hay ninguna prueba que indique que este muchacho ya ha estado sujeto a un tratamiento psiquiátrico. Sí, a seguimiento psicológico, el doctor Secretario de Salud nos explicará la diferencia, que sí es importante entre uno y otro. Debo señalar también, en cuanto a cosas que están circulando en redes, en el Gobierno del Estado, elabora como jefe de seguridad gubernamental, el señor Carlos Guevara, no tiene ningún parentesco. En cuanto a lo que se mencionaba de los muchachos que podía haber alguna complicidad, se descarta. Efectivamente, el responsable de los hechos sí comunicó la razón por la que se hizo ese grupito y el resto se regresan pues muy alterados. Y en ese momento es cuando no hay ninguna responsabilidad para los menores. es dada la edad de ellos y que les avisó unas horas antes, unos momentos antes, incluso un día siguiente, llevar un arma. Él no les dijo que se descarta cualquier complicidad. En cuanto a lo que aparece en redes, esto es importante, tanto la Policía Cibernética Federal, la CGOV, a través del CISEN, la Policía Cibernética del Gobierno del Estado realizaron una investigación sobre los diferentes grupos que se descartaron estos hechos. Entre ellos está la Legión Hulk, la secta centrífica e Ispachán. Gobernación revisó secta centrífica y Legión Hulk. Nos falta terminar la investigación sobre Ispachán. las tres tienen las mismas características, no son grupos estructurados, orquestados para cometer ilícitos o para provocar ataques, son lo que le llaman en el argot son troll, son trollistas, es decir, incitan, pero no se organizan, no hay un jefe, es una organización horizontal donde participan, debo de decirlo, cientos de miles de niños y esto es algo que abordarán tanto el Secretario de Salud como el Secretario de Educación para tener cuidado. No debemos de caer en psicosis colectiva, esto es importante subrayarlo, no hay prueba que determine que el chat donde este muchacho escribió una hora antes supuestamente en Ispachán que él iba a cometer este acto sea real. Sí avisó a los compañeros que iba a llevar un arma, pero no hay una prueba contundente, no podemos afirmar que lo que apareció en el blog Ispachán sea de su autoría. No ha terminado su investigación, sí lo de la secta científica y sí lo de la región lo importante, insisto, no debemos caer en psicosis colectiva, pero dado los acontecimientos y esta psicosis, se le ha dado mucha difusión a estas redes y hoy estas redes que albergan a casi un millón, un millón de jóvenes, hoy hay otros cientos de miles y no es que millones de jóvenes que ya sabrán a dónde acudir para ingresar a estas redes. Hay padres responsables que nos han ayudado en las investigaciones, que nos compartieron información de sus hijos, no de esta escuela, de otras, respecto a estas redes. Padres que están viendo lo que pasó en estas, tanto en Ispachá, Secta Centrífica y Legión Holt, en estas, adultos no admitidos y dado el lenguaje que manejan, abortan cuando entra un adulto que maneja otro tipo de lenguaje y migran a otra página. Están muy bien organizados estos muchachos, aunque insisto, no hay jefe. Es muy claro las faltas de autografía que manejan y su tipo de lenguaje. Por eso no nos hace lógica que ese mensaje donde, supuesto mensaje donde este muchacho anuncia que iba a cometer este acto, no es veraz porque está muy bien escrito. Ahora, insisto, esto es importante porque de los niños que acuden a estas redes y que las usan, son niños que se sienten desplazados, son niños muy pequeños, 11, 12, 14, vaya, los de mayor edad son de 17 y hay tendencias suicidas. no es, insistimos, no es una organización que promueva cometer actos ilícitos o vanálicos o ataques contra la población civil o contra las autoridades, pero sí donde se desahogan y manifiestan sentimientos muy difíciles de entender para los adultos como el suicidio, la violencia, la sangre, las armas, etcétera. y tratándose de niños, encontramos niños de 11 años, de 10 años que tienen perfiles reales en Facebook, por eso lo corroboramos, porque un niño maneja su perfil en Facebook con toda la realidad, mientras los adultos la mayoría esconden alguna cosa, los niños son muy transparentes en lo que manejan. Entonces, el llamado es a poner atención porque estas tendencias suicidas o antisociales debemos atacarlas de raíz, tanto la autoridad como la sociedad. Hay innumerables chats que nos han enviado mensajes por redes de ciudadanos que sí se preocuparon por sus hijos y entraron a estas redes. Debo decirle que es muy difícil, la policía cibernética batalló mucho para entrar a las redes, eran abortados inmediatamente porque se notaba que su lenguaje era diferente y los padres con inteligencia hicieron, acompañaron a sus hijos en este viaje, llamémosle, y estuvieron viendo cómo sus hijos interactuaban, por eso nos pudieron mandar esa información que fue muy valiosa, sobre todo en el caso de Hispanic Chan que insisto no ha concluido la investigación. Por lo tanto, yo le voy a pedir a los señores secretarios que nos expliquen tanto la situación que está sucediendo y cómo las acciones de gobierno que continuarán. desde luego hay una carga muy pesada para la sociedad, los maestros están ayudando, nos va a explicar aquí el señor secretario, tan es así y esto hay que decirlo, hay mucha unión en los maestros hoy, compañeras hasta el borde de la vida y la muerte y una compañera maestra. Entonces, vamos a apoyar a los maestros y a los padres de familia para que salga adelante. señor secretario de salud. Muchas gracias licenciado. Pues, quiero informar del estado de salud de los pacientes. Muy temprano fui a visitar a la maestra, ella recibió una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, se encuentra en estado grave, está siendo monitorizada en cuidados intensivos, muy bien atendida por los médicos neurocirujanos, intensivistas y su estado es grave, hay que esperar de tres a cinco días para que disminuya el edema cerebral, es decir, la inflamación del cerebro y poder hablar mejor de un pronóstico. Ahí mismo en el hospital universitario tenemos otro joven adolescente que también sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo y se encuentra también en estado grave. En un hospital del sur de la ciudad, un hospital privado, el día de ayer fue intervenida quirúrgicamente de una lesión en el cerebro una jovencita fue operada ayer y hoy a las tres de la mañana fue reintervenida quirúrgicamente porque volvió a tener sangrado cerebral. Salió del quirófano aproximadamente a las ocho de la mañana y ahorita se encuentra en estado grave. Y el día de hoy la otra paciente adolescente que está internada en el hospital del sur de la ciudad fue dada de alta. Ella sufrió una herida por arma de fuego en el codo izquierdo, tuvo una trayectoria a la bala y se alojó en el hombro, fue retirada el proyectil de arma de fuego y se encuentra en buen estado de salud. Quiero informarles también que he estado acompañando a los familiares para ver sus necesidades, nuestro gobernador ingeniero Jaime Rodríguez también ha estado en contacto con ellos y bueno pues desafortunadamente la persona que falleció pues la familia está sufriendo sube con ellos ayer la familia decidió que donaran los órganos donó el hígado ya se trasplantó donó los riñones ya se trasplantaron a dos pacientes y también donó las córneas que está pendiente por trasplantar deseo informarles que debemos estar más al pendiente de nuestros hijos en México tenemos serios problemas de salud pública uno de ellos como bien lo saben ustedes es el embarazo en adolescentes adolescentes tenemos las adicciones en Nuevo León el consumo de drogas el 55% de los adolescentes lo inician entre los 10 a 14 años 10 a 14 años y un 40% entre los 15 a 19 años de edad esto significa que hay que estar más al pendiente de nuestros hijos porque las adicciones generan violencia generan actos delictivos generan embarazo en adolescentes y pues ahorita estamos viendo también con las redes sociales debemos estar al pendiente de nuestros hijos ver quiénes son sus amigos quién es su novio o su novia qué actividades están realizando nuestros hijos y tratar de estar al pendiente de lo que piensan de lo que hacen incluso en saber interpretar el lenguaje no verbal y debemos identificar cuando nuestro hijo está deprimido porque se la pasa dormido porque no tiene una motivación para hacer cosas que le llamaban la atención o tiene un bajo desarrollo escolar y son señales de alarma que hay que actuar inmediatamente también deseo comunicarles que el tener armas en la casa está comprobado que el 43% de las personas que tienen armas en su casa esa arma va a dañar a un amigo o a un miembro de la familia y no a un ladrón si las personas les gusta la cacería y tienen armas en su casa estas armas deben estar bajo llave y preferentemente las balas en un cajón y las armas en otro cajón ¿por qué? porque de esa manera vamos evitar accidentes también el día de ayer inmediatamente después del accidente me llamó el señor gobernador para que acudiera al colegio y me acompañó mi equipo de salud el doctor Roque director de salud mental y varios médicos estuvimos platicando con los maestros con los alumnos y hemos instalado mesas de apoyo para atender a la población muchos de esos pacientes han recibido atención privada y quiero darles un teléfono que es el teléfono de la dirección de salud mental el teléfono 83 45 43 26 por si desean recibir alguna atención con gusto estamos a la mejor disposición muchas gracias quiero decirles que hay algunos estudios científicos de tiroteos en las escuelas y no hay un perfil característico un perfil característico de aquel tirador sin embargo se asocian algunos factores como por ejemplo aquellos que consumen drogas aquellos que consumen alcohol que tienen una familia disfuncional que no hay reglas claras en su casa debemos poner orden y disciplina en las familias eso es muy necesario en Nuevo León y hay algo en común que es que los padres pues no estamos al pendiente de nuestros hijos entonces vamos a estar más al pendiente de mi recomendación como secretario de salud y como padre de familia que hay que estar al pendiente de nuestros hijos voy a acceder el micrófono aquí al doctor Arturo Estrada para que continúe con la rueda de prensa muchas gracias ayer en la mañana ocurría de la ciudad de México tratar un asunto para resolver un problema de 800 empleados de la Secretaría de Educación aproximadamente a las 9 9 y fracción están comentando de estos hechos lamentables ocurridos en un colegio particular de nuestra entidad inmediatamente hago que comunique seguridad escolar con la directora y me platica cómo ocurrieron los hechos le menciono cuáles son las medidas preventivas y pues ya están ahí los diferentes las diferentes autoridades correspondientes para cada uno de los actos que debían de verlo luego en la tarde también me comunico con los familiares de la maestra aquí es muy importante esta maestra lo vimos lamentablemente en los videos y todo lo que ayer se transmitió pues estaba impartiendo su clase como cualquier maestro que nosotros vemos en las aulas imparte su clase y está ante tus alumnos y de repente recibe un disparo de arma de fuego lamentable que les quiero comentar hoy que ha hecho la Secretaría de Educación ha tenido una serie de acciones permanentes donde entre ellas está lo que nosotros hemos escuchado ahorita de la operación mochila esta esta operación incluso ha sido cuestionada en diferentes años por los mismos padres de familia y entendemos que se violentan los derechos humanos de estos menores entendiendo que son menores de edad y por lo tanto los padres de familia ejerren la patria potestad nosotros con las diferentes autoridades municipales o sea ayer hablé con pues varios presidentes municipales y vamos a reforzar esta operación donde ellos van a contribuir con autoridades administrativas para hacer periódicamente lo que hemos venido haciendo claro a lo mejor tendremos que poner un poquito más más atención a todo lo que hagamos conjuntamente con maestros con padres de familia autoridades de la secretaria de educación y sobre todo de derechos humanos para que no se dé una violación de los derechos humanos de estos menores la mochila es donde el alumno nuestros menores guardan sus utensilios sus libros sus cuadernos sus lápices y alguna vez pueden traer alguna otra cosa ya lo hemos detectado así se ha establecido y luego se da parte a la autoridad cuando traen alguna cosa que no es conveniente lo vamos a seguir así haciendo todos los días hay un protocolo que seguiremos a rigor también hay consejos de padres de familia y maestros que hemos establecido en 500 escuelas de la localidad donde se reúnen los maestros y los padres de familia y hacen una serie de actividades para estar al pendiente de sus hijos eso es un programa nacional y que nosotros lo hemos llevado a efecto en el estado de Nuevo León acciones inmediatas aquí como secretario de educación del estado de Nuevo León exhorto a los padres de familia estemos pendientes de nuestros hijos lo que es oriental modernidad lo que es internet redes sociales nos llevan al infinito y tenemos conocimientos ahorita muy importantes y vemos hasta donde van esos avances más sin embargo también existen como lo ha declarado ahorita Elincia Baldo que pueden llegar a grupos en redes sociales que a veces no son convenientes ¿Qué les digo a los padres de familia? Estemos atentos en la casa de lo que hacen nuestros hijos porque allí es donde nosotros podemos ver hasta donde pueden llegar en las aulas los maestros les digo estoy convencido que hacen su labor y están pendiente de estos hijos estos hijos nuestros más sin embargo después ya no sabemos ya en su casa ya es otro su actual entonces autoridades de el Estado de Nuevo León Secretaría de Educación que son los maestros día a día autoridades municipales padres de familia y todo lo que es la sociedad por favor contribuyamos para que estemos al pendiente de nuestros hijos y que estos hechos ojalá nunca vuelvan a suceder les digo tenemos seguridad escolar les doy dos teléfonos el 2020 54 55 y el 2020 54 52 para cualquier cosa que ustedes vean en alguna escuela que puede ser privada privada y pública muchas gracias un niño que incluso me pasaron ahorita que tiene varias materias reprobadas hay alguien hay una circunstancia mencionó de un acto y un hecho algo no muy bueno similar a lo que podemos estar hablando ahorita inmediatamente sus maestros se alertaron llamaron al padre de familia y lo canalizaron a las autoridades del DIF de este lugar están viendo el porqué de lo que este muchachito está está contando a ver a ver pero nomás un tema les aclaramos que los motivos todavía no está terminada la investigación hasta que termine podemos dar una conclusión y ahora tenemos que tomar en cuenta que el principal actor no puede ser interrogado ya no está con nosotros insistimos nos interesaba mucho saber el motivo para evitar que esto se vuelva a ocurrir no para satisfacer morbo de nadie porque no va a cambiar las cosas el motivo hubiera tenido que ver con este manejo de redes sociales o alguna organización ilícita que pudiera poner en riesgo a otros lo estaríamos diciendo en este momento para tomar acciones por eso era muy importante conocer el motivo si el motivo fue su depresión ya es intrascendente lo importante es que no tiene relación con un motivo externo que lo impulsó a cometer esta tragedia eso es lo importante y eso es lo que veníamos a decir porque hay una psicosis colectiva que tenemos que decirles que no caigamos en eso y como bien lo dijo el doctor hay muchas circunstancias que pueden provocar que un joven cometa un tipo de actos como este él otra vez él le gustaba la cacería junto con su papá ¿el arma de dónde sacó? perdón 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 sí pero se enseña el manejo de armas la gente que le gusta la cacería de su casa lo mencioné ¿el señor no claro que no pero yo no puedo decirle que le enseñó pues seguramente fue de su familia porque son cazadores o amigos o cazadores manejan rifles y también se manejan pistolas para rematar a las presas cuando están malheridas ¿cuál es que el porte? en eso no el porte a ver otra cosa el registro el porte no lo puede tener porque no es policía el registro estamos esperando que de esa arma específico estamos esperando que la Sedena nos dé el reporte las armas nos han dado de las que se encontraron ayer en el cateo que son armas de cacería pues se pidió un informe completo a la Sedena ya dio una parte del informe donde sí están registradas muchas falta otra parte no puedo en este momento decir que sí o no estaban registradas ¿el arma era del papá? perdón perdón el arma era del papá del joven si así es estaba asignada a él o sea se la había dado a él o la extrajo sin querer o algo no no se la dio la extrajo la extrajo pero era el papá si era el papá no tengo el número este vamos a esperar que nos den el reporte completo la Sedena para no no hay responsabilidad apenas lo mencioné el único responsable de los hechos ya falleció un seguimiento ahorita nos explicará el doctor la diferencia entre un tratamiento psiquiátrico y un seguimiento psicológico que es de apoyo a un niño si nos quieres aclarar doctor todavía no realizamos la historia clínica psiquiátrica para hacer el diagnóstico preciso ayer tuvimos acercamiento con los padres sin embargo ellos están en la etapa de duelo vamos a tener acercamiento posteriormente con ellos para una vez que se realice la historia clínica llegar al diagnóstico es contador público pues ayer estuvimos realizando la atención médica a maestros y alumnos eran aproximadamente 30 a 40 estudiantes y los maestros que estuvieron y bueno pues estaban en la etapa de crisis que hay que esperar a que pase la crisis para posteriormente ya dar la atención psicológica apropiada a ver la responsabilidad penal es el que comete un ilícito que puede ser el autor material o el que lo ordenó el autor intelectual el papá no tiene que ver con eso ni su familia también son víctimas es una fue un acto de un muchacho menor de edad bajo su propio juicio nada más bueno la eso lo definirá la autoridad la responsabilidad la reparación del daño esa es otra situación diferente pero lo que permite permite este la reparación del daño de las víctimas es un es un tema adicional y bueno la reparación del daño se hace para quien sea culpable en un juicio aquí no va a haber juicio porque el responsable la acción penal se extingue no hay responsabilidad de los padres y no se trata de que satanicemos a los padres de los padres de ese muchacho son víctimas igual que todos aquí no hay más que un responsable que falleció que era un menor de edad que no estaba en su pleno juicio por esa depresión que tenía a reserva de lo que es de el resultado de la investigación al asegurar ustedes que no había una complicidad no hay complicidad externa quiero preguntarle nada más entonces que pasará entonces con las personas que tienen estos grupos privados en donde pues aprovechan de este evento que se realizó tanto para pues hacer mofa continuar con demás amenazas en cuanto a las redes es correcto bueno eso es competencia a ver el tema de redes competencia federal secretaria gobernación dio un comunicado hoy no estamos colaborando con ellos falta la investigación como les decía de una parte de esta red hispanichal se insisto se descarta de entrada no hay prueba evidencia alguna de que el muchacho haya participado en esa red el día de ayer y bueno en cuanto a las otras organizaciones ya lo expliqué lo que nos preocupa es que le estamos dando más difusión a esas redes donde hay un millón de niños y donde van a ir más millones de niños y es donde nos tenemos que enfocar más que el tema de ayer que es una lamentable tragedia lo que nos preocupa mucho como gobierno es que más niños accedan a esas redes y no haya supervisión de los padres sí a ver este muchachos menor de edad ya cercanos a la adultez 17 16 años pues falsean sus cuentas no así los más jovencitos entonces cuando se hace la investigación encontramos perfiles reales niños que no han llegado ni siquiera a la pubertad niños y ellos son muy transparentes y encuentras perfiles reales y luego encuentras otros que son falsos y también encuentran manipulación de las páginas alguien las desaparece y las vuelven a abrir es un grupo organizado pero es horizontal no hay jefes y bueno si hay mucho manejo de violencia incitación a la violencia pero no dirigidos a atacar a la sociedad no dirigidos a atacar al gobierno es son autoataques es es un culto a la muerte a la violencia al al suicidio si mire ayer cuando estaba dando a conocer el estado de salud cometí el error de balbucear los nombres en frente de ustedes no los comunicaron ustedes porque saben su labor fue cometí un error yo me someto al juicio de la comunidad y de la autoridad federal cometí un error por dar a conocer el estado de salud de los niños tú estabas presente si lo hubiera hecho de mala fe estaríamos hablando de otra cosa pido una disculpa pública por ello y me someto a la decisión de la autoridad competente y de la sociedad a ver en resumen del video se pondrá a disposición de la autoridad federal al explíquese la complicidad él les avisa un día antes que iba a llevar el arma entonces llegan con él y les dice aquí traigo el arma por eso se hacen un lado no le creyeron y entonces se levanta saca el arma y dispara sí así es esa publicación no está comprobada que haya sido él mire mire aquí está lo que hemos realizado y que tenemos como un folleto para la operación mochila la asistencia de los alumnos en las escuelas privadas y públicas está entre un 91 a un 92 por ciento pues la asistencia es normal en lo que se refiere a la escuela donde sucedieron los hechos ahí sí entiendo que suspendieron clases en los operativos todos los municipios del área metropolitana ayer que hablaba con los presidentes municipales iban a hacer pues la recorrer la mayoría de las escuelas y van a seguir haciéndolo hoy mañana y todos los demás días a lo mejor pasando los días ya es diferente pero ahorita tenemos que hacerlo y que los padres de familia les pido a través de ustedes nos ayuden a hacer este operativo y que vean que es por un bienestar de sus hijos hay un acuerdo ya firmado ya firmado con los diferentes presidentes municipales lo firmé estos primeros días de enero para que las autoridades municipales conjuntamente es conjuntamente con las autoridades de educación derechos humanos y ellos hagan esta operación en años anteriores se suspendieron porque los padres de familia se opusieron porque mencionaron que había violación de derechos humanos de sus menores hijos y incluso en diferentes partes del país algunos de sus padres de familia presentaron el juicio de amparo para que nos hiciera estos operativos y estará conjuntamente con nosotros su personal haciendo estos operativos para que no se dé esta violación muchas gracias lo que yo tengo entendido nada más estos días y reinicio en el próximo lunes muchas gracias a ustedes gracias un saludo un saludo un saludo